Hola familia, yo soy Andrea y hoy es el día que los voy a llevar a ver ZUMO. ¿Qué les parece? ¡Acompáñenos! ¡Rola video! Acabamos de llegar a la estación. Ya desde aquí se ven los luchadores. Vean, para los que les gusta coleccionar estas estampas, tienen ahí un luchador de ZUMO en frente de la estación. Si llegan temprano pueden esperarse en esta área. Por este lugar pasan los luchadores de ZUMO antes del torneo. Si nos esperamos tal vez podemos ver a alguien. Bienvenidos a Ryogoku Koku Gikan. Este es el estadio de ZUMO de Tokio. Tres de los seis torneos nacionales de ZUMO se juegan aquí. Los torneos de ZUMO son en todos los meses impares del año. Hay uno en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y otro en noviembre. Los que se juegan aquí en Ryogoku son el torneo de enero, el de mayo y también el de septiembre. Tomen nota por si les toca durante su viaje. Y un dato muy importante es que no se pueden comprar los boletos aquí. Pueden comprarlos con anticipación en el sitio oficial de ZUMO. Los boletos más económicos cuestan 3,500 yenes y los más caros 60,000 yenes. Hay para todos los bolsillos. O los pueden comprar también en 7-Eleven. Ok, pues ya tenemos nuestro boleto y nos acaban de dar algunos papelitos. No sé si tenga la regla. ¿Pueden leer esto? Ah, tal vez vamos a tener que usar un traductor. Creo que necesitamos de comprarle este a Chuyin. Los torneos duran 15 días. Empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. A las 8 de la mañana empiezan los luchadores de los niveles más bajos. Y a partir de las 2 de la tarde empiezan los de la segunda división con los meros meros nivel maku uchi empezando a las 4 de la tarde. Si quieren pueden llegar desde las 8 de la mañana y ver todas las peleas del día. Pero si tienen el tiempo limitado, también es buena idea llegar a partir de las 2 de la tarde para empezar a ver desde nivel yurio y no perderse de las peleas más emocionantes del día. Y cada día del torneo suena un tambor en esta torre llamada Yagura. El tambor suena todas las mañanas para anunciar que va a empezar el ZUMO y otra vez en la noche para anunciar que ya se terminó. ZUMO TAIKAI ¿Y qué usan los luchadores? Mawashi es una tira de tela larguísima que se enredan muchas veces y si se les desenreda en una pelea automáticamente pierden. Aquí tenemos la copa del emperador que se otorga al ganador del torneo, pesa 30 kilos y mide más de un metro. Bienvenidos a ZUMO ANNAIYO, también conocido como la calle de las casas de té, Chaya Dori. Y aunque se llame así, no vas a ver ninguna taza de té. Pero sí muchas bolsas grandes de papel llenas de comida, bebidas y recuerdos exclusivos. Los asistentes se llaman de kata y están vestidos con atuendos tradicionales. Ellos guían a los clientes a sus asientos y les llevan su comida y bebidas. También son de las pocas personas que aceptan propinas aquí en Japón. Si quieres una de estas bolsas, puedes hacer una reservación con anticipación o puedes tratar de ordenarlas ese mismo día. Pero ese no es exactamente su propósito. Les conté que podían comprar sus boletos en línea o por 7-Eleven, pero también hay otra opción un poquito más complicada. Al igual que en otros deportes, existe la venta de entradas especiales. Algunos de los mejores asientos de ZUMO están en manos de estas casas de té. Y los precios de sus servicios tienen un valor similar a las entradas exclusivas que ofrecen. Existen 20 de estas casas de té en Tokio. La tienda más vieja se estableció en el año 1818. Y aunque ahora estén bajo el control de la Asociación Japonesa de ZUMO, siguen tendiendo clientes que tienen acuerdos para comprar entradas durante varios años. Algo así como los boletos de temporada en algunos deportes. Y durante el tiempo que no hay torneo en Tokio, se convierten en una tienda de recuerdos. En el ZUMO hay 82 maneras de ganar. Y aquí están dibujadas cada una. Cada técnica tiene su nombre y cada luchador de ZUMO tiene sus técnicas preferidas para ganar. ZUMO tiene una larga historia de más de 1500 años. Comenzó como un ritual sintoísta y no fue hasta la época de Edo que se empezó a convertir en algo más. En un deporte. Los luchadores de ZUMO se llaman RIKISHI en japonés, que significa hombres fuertes. Yokozuna es el rango más alto que puede llegar un RIKISHI. Es un nivel tan difícil de obtener que solo lo han logrado 73 personas en toda la historia de ZUMO como deporte. Y no fue hasta el año de 1993 que hubo el primer Yokozuna extranjero, el número 64. Es un estadounidense de ascendencia hawaiana. Y hubo otro de Samoa americana, el número 67. Y desde entonces, la mayoría de los Yokozuna han sido de Mongolia. Los que acabamos de ver, todos son Yokozuna. ¿Se acuerdan que fuimos a Naruto Beya? Pues el entrenador de allí solamente fue Oseki. Quiere decir que no alcanzó a llegar a ser Yokozuna. Miren, aquí está PUTOSHU. El de Naruto Beya, ¿se acuerdan? El estadio de ZUMO está dividido en el este y oeste porque cada lado tiene un luchador. Nosotros nos vamos a sentar en asientos de silla. Higashi, este. Número de asientos es este. Y estamos ahorita en Nishi, o este. Y puedes conseguir mucha comida en estos lugares. También pueden comprar muchos recuerditos, comida, cerveza. Pueden comprar sushi y también vento con tempura. Aquí están listos para comer adentro. El mejor lugar para tomarse sus fotos. ¿Y cómo se mantienen tan grandes los rikishis? Bueno, Changkonabe es el secreto. Esta sopa de carne, verduras y muchas otras cosas es muy nutritiva. Los mantiene muy fuertes y también grandes. Comen grandes cantidades de esta sopa todos los días. Durante sus vueltas alrededor del estadio van a ver muchas tiendas. Venden Changkonabe empaquetado. Listo para que ustedes se lo coman en casa. Pero nosotros no tenemos tiempo para eso. Hoy vamos a ir al sótano del Kokugikan. Aquí tienen muestras de esta sopa. Tiene un valor de 500 yenes y creo que es una buena porción. Y si no les da tiempo de probar esta sopa durante el torneo, les recomiendo que vayan a comer Changkonabe en este mismo barrio de Ryogoku. Muchos ex luchadores de sumo abren su propio restaurante al retirarse del juego. Hay muchísimas opciones alrededor de la estación de Ryogoku. Y se dice que los luchadores de sumo comen Changkonabe de pollo durante la temporada de los torneos para tener buena suerte. El pollo siempre está parado y siempre cae parado. Esto es súper importante para los luchadores, pues si caen y tocan el suelo con cualquier parte del cuervo que no sean las plantas de los pies, pueden perder. Escuchan a un bebé, pero no es el mío. Vamos a empezar. Ahora comienza Sumo 101. Sumo 101. El ritmo donde se pelean los luchadores se llama dojo. Mide 4.5 metros en diámetro. El objetivo es sacar a tu rival del dojo. O hacerlo tocar el suelo del dojo con cualquier parte del cuerpo que no sean las plantas de sus pies. La pelea no empieza hasta que cada rikishi toque el suelo con sus dos puños señalando que ya está listo. Y a veces le hacen creer al otro y tienen que volver a empezar. Ya que saben lo básico, ¿están listos? Presten atención. ¿Y quién ganó? El árbitro llamado Gyoji indica quién fue el ganador y el nombre de la técnica que usó. Y si miras muchas personas subiendo a la plataforma del dojo con banderas, quiere decir que esas marcas están patrocinando esa pelea. Al principio no vas a ver muchos de estos anuncios, pero conforme va pasando el tiempo, van peleando los mejores. Y entre más buena sea la pelea, más patrocinadores. Y si una pelea tiene muchos patrocinadores, el ganador se llevará más sobrecitos de dinero como su premio. Una pelea de sumo puede llegar a durar unos segundos a muchos minutos. Pero antes que comience la pelea, los luchadores se preparan en el ring. Algunos luchadores golpean su propio mawashi para espantar lo malo. ¡No se asusten! Esa preparación puede llegar a tomar varios minutos y a veces dura más que la pelea. ¿Y cómo se preparan los luchadores? Pues muchas de las cosas que hacen son parte de los rituales sintoístas. Se enjuagan la boca con agua para purificarse. Usan un papel especial para limpiarse la boca y secarse el cuerpo. También hacen algo muy interesante. Aplauden una vez y extienden sus manos para arriba. Esto se llama chirichorri. Y también avientan sal. Esto se llama shiomaki. Avientan la sal para tener buena suerte porque la sal hace que todo lo malo se vaya del ring. Otra cosa que hacen es pararse en un pie y levantar el otro pie hasta arriba. Y después bajarlo hasta llegar otra vez a la posición de empezar la pelea. Esto se llama shiko. Y es un calentamiento antes de comenzar. ¿Y cómo se lee el marcador? Se lee de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Como nosotros estamos del lado este, los nombres de los luchadores del otro lado van primero, en la primera fila. Y los de nuestro lado van abajo, en la segunda fila. Cuando miras que hay dos nombres de los luchadores con la luz roja, uno arriba del otro, eso significa que esos dos son los que están peleando en ese momento. Al perder, se les apaga su luz. Y los jugadores que ganan se quedan con la luz roja. ¿Y de dónde son los fans del sumo? Pues, de todo el mundo. Bueno, sumo es un tradicional japonés sport y es algo que queremos intentar. Y no se vayan a perder la ceremonia de entrada de los luchadores del nivel Makuuuchi. Estos son los mejores luchadores. Se llama Dohyo Irii. Los dividen en dos grupos, el grupo este y el grupo oeste. Los van presentando conforme van entrando. Dicen su nombre, también dicen de dónde son, ya sea el país o la prefectura si son japoneses. Y también dicen a cuál establo pertenecen. Lamentablemente no hubo ningún luchador Yokozuna durante este torneo, porque está lastimado. Pero cuando sí hay un Yokozuna, la ceremonia dura un poquito más. Hace como un espectáculo de danza de sumo. Lástima que no pudimos verlo esta vez. Y aunque quedó muy claro que somos fanáticos de Abby, mi pelea favorita fue esta. Y van a ver por qué. Midori Fuji contra Hoshoryu. ¿Qué pasa si no es muy claro cuál luchador ganó? Hay cinco árbitros asistentes que están sentados en primera fila. Suben al dohyo y se ponen a discutir mientras llegan a un acuerdo. Si están de acuerdo con el resultado que dio el Gyoji, ahí para la cosa. Pero si opinan que el ganador es el otro, entonces pueden alegarlo y cambiar el resultado. Y si no pueden llegar a ningún acuerdo, entonces la pelea se repite. Cuando pasa esto se llama Mono Yi. Mejor que el VAR, ¿verdad? Sumo Takai. Abby contra Takakeisha. Abby contra Takakeisha. Takakeisha. Este tour de Sumida fue muy especial porque fue organizado por la Asociación de Sumo. Tuvimos la oportunidad de conocer a personas muy importantes, incluyendo al ex luchador de Sumo, Waka Koyu. Actualmente conocido como Shiranui Oyakata, entrenador de establo. También platicamos con Hiro Morita. Él es un locutor de Sumo, narra jugada por jugada y también escribe sobre Sumo para NHK World. Y no solo eso, también es el presentador de Sumo Primetime, el canal oficial de Sumo en YouTube en inglés. Tiene muy buenos videos con luchadores y ex luchadores de Sumo. Mi video favorito de Sumo Primetime es donde sale de paseo con el ex luchador de Sumo brasileño llamado Kaisei. De verdad que se divierten muchísimo. Se los voy a dejar ahí en la descripción allá abajo. Y hasta me tocó decir mi propio Sumo Primetime. Pues al final no ganó Abby, ganó Takakeisho y pues está bien. Todavía tienen varios días más en este torneo de enero aquí en Tokio y tal vez el ganador. Interrupción del futuro. El campeón del torneo de enero fue Takakeisho. Y es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden, denle like, comenten, suscríbanse al canal. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó. Y recuerden también pueden ver más de Sumo en Sumo Primetime. Arigato. Gracias. Y ya es todo por hoy. ¡Gracias!